Puedo ofrecirme a ti mi vida Madre, solo a ti obrezco En señal de adoración Con el rijo de Dios Toda la gloria, la ombra y el olor En el rijo de Dios Toda la gloria, la ombra y el olor En el rijo de Dios Puedo ofrecerte a ti mi vida Madre, solo a ti ofrezco Y me mostro en tu presencia Hijo de Dios Toda la gloria, la ombra y el olor 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 Mi vida y mi corazón De cambio de amor hacia el otro Dijo de Dios Y si vemos en toda la gloria La hoja y el odor Dijo de Dios Y si vemos en toda la gloria La hoja y el odor